Hasta ayer trabajamos en el Business 20, la Presidenta nos recibió, discutimos bastante sobre los alcances que habían tenido cada una de ellas y sobre todo lo más importante que para nosotros consideramos de este foro, que es la discusión de fondo, es decir, de esta crisis internacional. Bueno, la propuesta es arrancar hacia un nuevo orden económico mundial o tratar de maquillar o tratar de mejorar el que hasta acá nos trajo a la crisis. Nosotros como Argentina, junto con Brasil, México, el sector privado, lo que planteó en el Business 20 es que la necesidad de eso, es decir, la crisis que hasta acá vino fue prácticamente un desacople muy fuerte entre las economías reales, la economía real del mundo y los derivados financieros. Y lo que notamos hasta ahora es que la gran discusión está siendo hoy cuál es el tamaño del rescate, por llamarlo de alguna manera, y no realmente cómo se vuelve a crecer, que es la forma en que se sale de una crisis. Creo que hay que hablar de proteccionismo y que sea la región como la Argentina la que va a la cabeza en el mundo, esto no es así. Segundo, lo que sí notamos en este foro, los dos días nuestros, de que todos coinciden, que hoy las dos terceras partes del crecimiento del mundo vienen de estas regiones, de África, de América Latina, de parte del sudeste asiático. Entonces uno nota aquí como los países desarrollados más que nunca apelan al libre comercio porque necesitan de esos mercados para poder salir de sus crisis. Es difícil pensar que la recuperación de la demanda va a venir por Europa o va a venir por Estados Unidos. Entonces, digo que nos están reclamando a nosotros por mayor apertura porque saben que los mercados que todavía siguen creciendo, que han tenido una clase media importante incorporada al consumo, somos nosotros. Gracias.